¿Qué es porque no dejo el vicio? Yo no sé que me convertí en adicto Yo lo sé, me fumo mi gallito Que esté bien forjadito Nada de coquitos Tampoco de palitos Que se rompe el broncito ¿Qué es porque no dejo el vicio? Yo no sé que me convertí en adicto Yo lo sé, me fumo mi gallito Que esté bien forjadito Nada de coquitos Tampoco de palitos Que se rompe el broncito Puff, puff, pass Pass me the green I wanna get high No dejo el pinche vicio Me dicen marihuana Pero no paro yo de quemarla Unas clonas con unas indios Pa' que rebote No por algo me dicen Pones locote De acuña hasta Nuevo Laredo Con mi cuadro Chicos sembrando terror Con las gafas negras Pa'l despiste Pa' la placa Ando volando Nunca aterrizo Pinche boleto Me lleva y me trae Me pone bien grifo Verde limón Es amero timón Dale fuego homeboy Prende el amor Let's get high Let's get high Yo sé que soy un adicto Loco enamorado De mi churrito Loco enamorado De mi churrito Yo voy a lejón Sácate el blunt Sácala y escapa andar al millón Pila mi gente De la 420 De la 20 y conciente De la marihuana Fumando la galla Limones Mi paz y manzanas El humo La liebla De toda la banda pirata Sácala la aira Que nunca se apague la rama Ojos chiquitos Alucinados De trapo tumbado Patrullando el barrio Pisteando mi guama Del areto a cuña Ya sabe mi loco Metemos el drama Familia carnales Palabras a fuego Se rifan los sodis Delguero Bachas de veneno Del bueno Adictiva mi vida La mente bien loca Censura Maleantes malía Ganguera a mi esquina Fumando maría Trucha de la pinta Clave la muleta Si acaso aterrizan Sonrisas Delatan la pura alegría Que nos contagian Nostalcian Divagan perfumes De la hierba santa De la hierba santa Carnal Este era azteca Perro Que porque no dejo el vicio Yo no sé Que me convertí en adicto Yo lo sé Me fumo mi gallito Que esté bien forjadito Nada de coquitos Tampoco de palitos Que se rompe el broncito Digo que nada he probado Pero las montas las sigo quemando Loco malandro de barrio Fumando de ese chavalo Me subo a mi avión Y al otro día No me preocupo Yo soy malión Soy marihuana Y como mi moto Me pongo a hablón Y que no falte Pa' la resaca Un caguamón Y ahí su viento Su pastillón Para montarme En otro tipo de avión Es que aquí estoy yo En mi canto Bien tranquilo Bien relajado Después de la tizón Se juntaron las fronteras Haciendo conexión Y es que así somos acá Fumamos lo natural Sin importarnos Que vicio pueda aquí llegar Así que yo no voy a dejar de fumar Es mi vicio Es mi vida Es la cannabis activa En el día En la noche Besos impide Que me la coche En el baño En el coche En el cuarto Fumo Un cuarto Fumaba un acto Ahora solo fumo Chingos Ojo chino Samuray Ninja Se estima Chico adicto No dejó El vicio Jefe dijo Eso no se deja en mi ho Y está en lo correcto Sin esa madre Me pongo necio Acuña y nuevo Laredo En el FT De nuevo Lanzas llamas Pa prender el leño Aguas que no traigo Frenos Pop pop Never getting up Enamorado Virre y sueño Es María mi amiga Pero es la novia Del pueblo Empinada en la cama Mojada escurriendo Y haciendo versos Como esto Que por qué No dejo el vicio Yo no sé Que me convertí en adicto Yo lo sé Me fumo mi gallito Que esté bien forjadito Nada de coquitos Tampoco de palitos Que se rompe el broncito Que se rompe el broncito De nuevo Que se rompe el broncito Que se rompe el bronjillo Que se rompe el broncito Gracias por ver el video.